vamos a ir en la limita cuál es este río a ver y estos que son mira esos que son y esos de allá son limas cuál te gusta más el aguacate o la lima te gustan más las limas y cómo está la temperatura hoy está muy caliente verdad está muy caliente y tiene que ser sombrero tomar mucha agua y qué estar en la sombra nosotros no estamos en la sombra pero tenemos un sombrerón así y qué va a salir qué crees ahorita es cuando las cascabeles salen tenemos que tener mucho cuidado vamos a tomar agua vente que ya me canse vamos a tomar agua estamos en una ramita qué color es perra oña no hace a ver no así era mira ¿Por qué no me dejas piscar? ¿Piscado? No sé cuándo voy a llegar Caborca Ahí te lleva Caborca Vemos piscando Hace un montoncito aquí ¿Un montoncito? Sí, ahora agarra más Sí, ponlo aquí Más ¿Hace que se llena aquí? Sí Más, más, más Agarras una La cortas La otra La otra La otra Otra Y más, más, más Otra 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 Síguele, síguele, síguele Otra 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 Aquí se viene Mario con nosotros Si se iba a ver con Caborca Es que pues la necesitábamos Otra y otra y muchas otras Agárrala, agárrala Otra 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 Angelito y Lupita por la paletita ¿A que sí? Sí Sí Muchas gracias Sí, padre Dile, muchas gracias Muchas gracias La vamos a disfrutar mucho La vamos a disfrutar mucho Thank you Thank you No pasa nada Marquitos Todo está bien Todo está bien Ahorita Caborca te va a dar una curita Todo está bien Vamos a tomar agua Con agua se te va a quitar Vente Ay, ay, ay Te va a tuer No pasa nada Yo digo que a Marquitos no le duele No pasa nada Ya venimos de camping, ¿verdad Marquitos? Las sillas, pero Las sillas no sirven Pero nos podemos sentar aquí Parece que ya casi se gusta Y a ver Cuéntanos Marquitos ¿Qué te pasó? Cuéntale a tus seguidores ¿Qué te pasó? A ver Pero no eres Y a ver Diles Andaba juntando lima ¿Y qué pasó? Andaba piscando y me corté Y me corté A ver A ver Y me corté ¿Te duele mucho? Sí, un poquito ¿Y ya no? ¿Pero ya estás haciendo el dolor? ¿Verdad que sí? Bien Ok Ok ¿Chano? ¿Chano? ¿Dile que onda, Chano? Dile que onda, Chano ¿Y qué le vas a hacer? Dile, ya, ya te dejo ¿Qué le vas a hacer con? ¿Y cómo nos van a matar con en este te poste? Vamos a tener En la Pua Mua Graba bien Ok Pero mira No se le topes la cámara ¿Qué le voy más todo? Ok Graba Raúl Fíjate Sí, sí Así Así Te voy What's up Ay, ¿para qué le pisaste? Ya lo pintaste Sí, ¿qué hay? ¿Tú borré? Ajá ¿Para qué lo borro? ¿Quieres que yo grabe por ti? Sí ¿Cuánto me vas a pagar? Dile ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ocientos! ¿Qué le ponen? Ah, entonces, así Sí ¿Para qué se pone? O... ¿Ocientos? ¿Dioscientos? ¿Ocientos? ¡Ah, traes! ¿Ya le pagaron el cento de esto? Mmm Centavos, diles, eh Oye ¿Y vas a ver, ¿Vas a ver, ven, ven, ven? ¿Vas a ver, ven, ven, ven allá? Sí Allá voy a subir uno los chiquitos están muy ricos que ricos están los chiquitos están mejor porque están muy ricos los chiquitos ah, que no es ese changuito que está ese changuito de marquitos como no es ese Jorge el Curioso no te vayas a cañe cuidado cuidado marquitos con cuidado si necesitas ayuda me dices si necesitas ayuda me dices si necesitas ayuda me avisas muchas gracias por ver este video saludos a tu abuela a Chilahuapan a los de Chilahuapan a los de Chilahuapan voy a mandar un hay los vidrios hay así a todos mis suscriptores a todos tus secretarios suscriptores como no hay